Música Aquel bien que te encontré Yo de ti me ilusioné Puedo jurar que hasta creí Eras la mujer por quien soñé Tú eras todo para mí Yo era solo para ti Solo vivía para amarte Para hacerte muy feliz Ahora miras corazón Lo que sufro por amor Y no hay otra solución Porque lo nuestro terminó No te culpo corazón Ni me culpes por amor Debo creer que ha sido un sueño Y que ese sueño terminó Fui muy feliz contigo Fui muy feliz En ti encontré la felicidad Tú me enseñaste a ser feliz El recuerdo de tus besos Lo llevo siempre conmigo Lo llevo siempre conmigo Porque tú y yo fuimos muy felices Fui muy feliz Fui muy feliz contigo Fui muy feliz En ti encontré la felicidad Tú me enseñaste a ser feliz 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 Hoy Quiero decirte que no No voy a soportar Tus mentiras Y tu forma de ser Porque estoy cansado Ya de ti Sí Y yo sé que fue un error Nunca debí fijarme en ti Y al marcharme Sé que dejó también Muy atrás Todo es Te sufrí No Ya no quiero tu amor Dame solo una Explicación Si es que fui yo El que falló Debo saber Cual fue mi error No 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 quiero ver Atrás Porque Es triste Recordar Que con tus mentiras Y con tu falsedad Aprendí Lo que es El amar No Ya no quiero Tu amor Dame solo una Explicación Si es que fui yo El que falló Debo saber Cual fue mi error Lo que 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 fue mi error Una mujer como tú, la que me hizo soñar Una mujer como tú, la que me hizo llorar A quien le entregué mi amor, de una manera especial Pero su amor me falló y no me supo amar Tal vez encuentres con él, lo que no te supe dar Mientras con otra mujer, me perderé en este bar Esa mujer, que en cuerpo y alma yo le di todo mi amor Que hasta sus pies todo mi ser se derrumbó Y estoy llorando aquí muy triste por su adiós Esa mujer, porque en mi vida un día era muy azul Estoy muy solo entre las sombras y sin luz Esa mujer tan linda y cruel has sido tú Fantasía Esa mujer, que en cuerpo y alma yo le di todo mi amor Que hasta sus pies todo mi ser se derrumbó Estoy llorando aquí muy triste por su adiós Esa mujer, porque en mi vida un día era muy azul Estoy muy solo entre las sombras y sin luz Esa mujer tan linda y cruel has sido tú Has sido tú Has sido tú Has sido tú Extraño mucho tus besos Quisiera Quisiera estar a tu lado Cerquita de tu alma Cerquita de tu amor Cerquita de tu amor Está doliendo perderte Tú sabes que hasta la muerte Cure darte mi corazón Y ya ves como es la vida Cuando el corazón Cuando el corazón obliga Cambia uno de dirección Y tú cambiaste tu vida Porque se llegó ese día Que el corazón te obligó Y te vas, y te vas Y te vas Y te vas de mi vida Dejándome una herida Dejándome una herida Dentro o muy dentro Del corazón Y te vas, y te vas Y te vas Y yo no sé si te obliga Solo sé que en mi pecho Esta vez hecho Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Dónde estás, señorita? ¿Dónde estás, señorita? ¿Dónde estás, señorita? Cuando el corazón El corazón Obliga Cambia uno De dirección Y tú Cambiaste tu vida ¿Por qué se llegó ese día Que el corazón te obligó Y te vas, y te vas Y te vas de mi vida Dejándome una herida Dentro, muy dentro del corazón Y te vas, y te vas Yo no sé si te obligan Solo sé que en mi pecho Está deshecho mi corazón Solo sé que en mi pecho Está deshecho Mi corazón Solo sé que en mi pecho Voy a sufrir ¿Cómo no? Si no estás aquí ¿Cómo no? Voy a llorar Si no sé ¿Dónde estarás? Me matan los celos Y una inmensa soledad Porque tú no estás conmigo Y no sé dónde estarás Me muero de pena Porque tú no estás aquí Quiero que vengas conmigo Y volver a ser feliz Extraño tus besos Tu perfume Tu mirar Quiero sentir ya tu cuerpo Y que me amas de verdad Me matan los celos Y una inmensa soledad Y una inmensa soledad Porque tú no estás conmigo Y no sé dónde estarás Me muero de pena Porque tú no estás aquí Quiero que vengas conmigo Y volver a ser feliz Extraño tus besos Tu perfume Tu mirar Quiero sentir ya tu cuerpo Y que me amas de verdad Y que me amas de verdad Me pides que me olvide Ya de ti Me pides que ya deje de quererte Me pides que no te busque más Que ya tu corazón De plano me olvido Yo te perdono Y no te guardé tu rencón A pesar de lo que tú me has hecho Te perdono Aunque estés con otro amor Y deseo de corazón Que te vaya bien mi cielo Aunque me muera Me muera Me muera De sufrimiento Te esperaré Con los brazos abiertos Para darte Mi amor y pasión Y no te guardé tu rencón Y no te guardé tu rencón Si algún día sufres Si algún día sufres Si te acuerdas de mí Ven a mis brazos Yo te estaré esperando Pa' curar Pa' curar las heridas Pa' curar las heridas De otro amor Para darte Mi amor y pasión Mi amor y pasión Y yo siempre Siempre te esperaré Mi amor y pasión Y no te guardé tu rencón Mujer de mirada triste, mujer de pelo marrón Así le llama la gente, desde que perdió su amor La tristeza la persigue, y un inmenso dolor Porque su amor se fue al cielo, y muy sola la dejó Un diario le ven caminar, y a veces deben llorar Cuenta la gente del pueblo, que a veces le oyen hablar Pues como no va a llorar, si se fue su amor Y muy sola la ha dejado y sin ilusión Pues como no, como no va a llorar, si su amor Se ha marchado y jamás regresará Con la gente del pueblo, que desde que se casó A los pocos días la muerte, a su esposo se llevó Un diario le ven caminar, y a veces deben llorar Cuenta la gente del pueblo, que a veces le oyen hablar Pues como no va a llorar, si se fue su amor Y muy sola la ha dejado y sin ilusión Pues como no, como no va a llorar, si su amor Se ha marchado y jamás regresará Regresará Pues como no, como no va a llorar, si su amor Se ha marchado y jamás regresará Cuando veo llorar tus ojos Se parte mi corazón Y me siento un cobarde Que no sabe dar amor Cuando veo llorar tus lágrimas Cuando veo llorar tus lágrimas Cuando veo llorar tus lágrimas Siento me partes el alma Y yo pienso que en mi vida No merezco tener nada Tú eres tan buena Que mereces lo mejor Amor, amor Amor, amor Es lo que mereces Que se te trate Amor, amor Es lo que mereces Amor, amor Es lo que mereces Y no lastimen, y no lastimen a tu pobre corazón Amor, amor, es lo que mereces Que se te trate como reina si eso eres Amor, amor, es lo que mereces Y no lastimen, y no lastimen a tu pobre corazón Vivo no más para ti Para quererte mujer Para entregarte mis besos Para entregarte mi cuerpo Y mi amor con gran pasión Tú eres mi fe, mi esperanza La razón de mi existir Tú eres parte de mi vida Eres mi prenda querida Eres todo para mí Tú le haces falta a mi vida Tú le haces falta a mi amor Cómo le falta a la luna Cómo le faltan los días Los lindos rayos del sol Así me haces falta tú Cuando te alejas de mí Siento que no valgo nada Cuando no estás junto a mí Así me haces falta tú Cuando te alejas de mí Siento que no valgo nada Cuando no estás junto a mí Porque tú eres mi consentida Porque tú le das luz a mi vida Porque tú me das tu amor Me das cariño Me das cariño Y comprensión Fantasía ¡Vamos! Así me haces falta tú Cuando te alejas de mí Siento que no valgo nada Cuando no estás junto a mí Así me haces falta tú Cuando te alejas de mí Siento que no valgo nada Cuando no estás junto a mí Porque tú eres mi consentida Porque tú le das luz a mi vida Porque tú me das tu amor Me das cariño Me das cariño Y comprensión Para que baile Juana Pa' que pueda gozar A ritmo de quebrada Yo la voy a calar Para que baile Juana Pa' que pueda gozar A ritmo de quebrada Yo la voy a calar La quiebro para arriba La quiebro para un lado Le doy la media vuelta Un poco acelerado Le agarro la cintura Un poquito cansado Y para apantallar La vuelvo a levantar Con Juana y con Petrita Bailaré quebradita Anita y a Rosita Yo la voy a quebrar La quiebro para arriba La quiebro para un lado Le doy la media vuelta Un poco acelerado Le agarro la cintura Un poquito cansado Y para apantallar La vuelvo a levantar La quiebro para arriba La quiebro para un lado Le doy la media vuelta Un poco acelerado Le agarro la cintura Un poquito cansado Y para apantallar La vuelvo a levantar Por si Guérdeme la minuta Por si Chivo elverbio Que la駅 žil nubile Y para apantallar Le agarro la cintura Y para apantallar Prelin Armando Cuando más te necesito Me das la espalda y te vas de mí Y por más que yo lo intento No me acostumbro a vivir sin ti El idilio que formamos En mi arrebato lo destruí Por mis celos infundados Hay un infierno dentro de mí Solo tú, mi amor, le das calor y paz A mi alma No me queda más que anhelar de ti Con esperanza De repente que en mi mente surge tu imagen Juntito a mí Oh Dios mío, qué desgracia Tenerlo todo y lo perdí Cuando más te necesito Me das la espalda y te vas de mí Y por más que yo lo intento No me acostumbro a vivir sin ti El idilio que formamos No me queda más que anhelar de ti Y a una esperanza Y a una esperanza De repente aquí en mi mente surge tu imagen Juntito a mí Oh Dios mío, qué desgracia Tenerlo todo y lo perdí Oh Dios mío, qué desgracia Tenerlo todo y lo perdí Tenerlo todo y lo perdí Tenerlo todo y lo perdí Desde una vez que rogué Se me quitó la costumbre De enamorarme tan fácil De un amor que es agua y lumbre Tu presencia no se borra de mi mente ¿Cómo le hago para de ti no acordarme? Ya no quiero sufrir más en este mundo Aún sabiendo que sin tu amor No me acostumbro Como lumbre quemaste mis ilusiones Como agua arrastraste mis pasiones Acabaste contarte mi vida Por confiar en tus palabras Que nada más fueron mentiras Tal vez nunca te arrepientas ver dejado Destrozado, destrozado un corazón triste y amargado Buena suerte seas felicio te deseo Ya que no pudí, ya que no pudiste hallarte Ya que no pudiste hallarte aquí a Milano Como lumbre quemaste mis ilusiones Como agua arrastraste mis pasiones Acabaste contarte mi vida Por confiar en tus palabras Nada más fueron mentiras Música 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 Si quieres verme llorando Dime que vas a abandonarme Que ahí encontraste otro amor Que te hace muy feliz Que te da el calor Que ya habías perdido en mí Pero qué triste es pensar Y qué triste es saber Que ya no estarás conmigo Quiero saber a dónde irás Y saber si encontrarás Lo que ya tenías conmigo Solo te pido Quédame, 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 quédame En esta despedida Solo te pido Quédame, 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 quédame Este último momento Pero qué triste es pensar Y qué triste es saber Que ya no estarás conmigo Quiero saber a dónde irás Y saber si encontrarás Lo que ya tenías conmigo Solo te pido Quédame, 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 quédame En esta despedida Solo te pido Quédame, 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 quédame Este último momento Solo te pido Quédame, 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 quédame En esta despedida Solo te pido Quédame, 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 quédame Este último momento Solo te pido Quédame, 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 quédame Si es tu orgullo Se acaba y tu altivez Te deja dar la vida Un día como es Si acaso mañana Me digas la razón Aquí está mi teléfono Y mi nueva dirección Si necesitaras un día de un amigo Quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Por si acaso nunca volviera yo a encontrarte En vez de despedirme Hoy vengo a suplicarte Regálame otra noche Regálame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Me marcho, vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche 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 Llegar hasta tu hogar Si por una ofensa pudiera un caso dar Alisa mi teléfono, me llamas por cobrar Si necesitaras un día te hubo un amigo Quiero recordarte que lo tendrás conmigo Por si acaso nunca volviera yo a encontrarte En vez de despedirme hoy vengo a suplicarte Regálame otra noche hasta que llegue el día Y después yo me marcho, me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche más Regálame una noche más Una noche más, una noche más Una noche más, una noche más Regálame una noche más Regálame una noche más Cuando más tranquila te hayes En ese sueño hermoso Oye los ruegos ¿De quién deberás te amar? Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Y que sepas que en el mundo Nadie te ama más que yo Me acerco junto a tu puerta Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy bufana Y yo velándote cerca Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Y que sepas que en el mundo Nadie te ama más que yo ¿Para qué te enojas? Por lo que dicen de mí Porque esa desconfianza Solo soy de ti Tus malditos celos A mí me saben ayer Amor, tenme confianza Por tu bien y por mi bien De acuerdo Soy árbol, soy árbol Soy árbol que en tu huerto Amanece floreciendo Y al vernos tan felices Pura envidia es la que viven escupiendo Y el polen de mis flores Y el polen de mis flores Lo reservo solamente para ti No dudes No dudes Que siempre estás presente Dominando en mis adentros ¿Y cómo crees que voy a lastimar Tus nobles sentimientos? Si yo en tus ojos verte Solamente cosas buenas aprendí De acuerdo Soy árbol, soy árbol Soy árbol que en tu huerto Amanece floreciendo Y al vernos tan felices Pura envidia es la que viven escupiendo Y el polen de mis flores Y el polen de mis flores Lo reservo solamente para ti No dudes Que siempre estás presente Dominando en mis adentros ¿Y cómo crees que voy a lastimar Tus nobles sentimientos? Si yo en tus ojos verte Solamente cosas buenas aprendí Yo tuve que partir Sufrido tanto por la luz De decirte adiós Guardando en lo más hondo De mi pecho El recuerdo de tu gran amor Y vuelve a cada instante Tu mirar tan triste Al decirme adiós Mi gran amor por ti Ya no resiste Soña con volver a oír tu voz Y cuando vuelvo a la luz Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Yo volveré Espérame, espérame Yo volveré Y cuando vuelvo a ti Quiero encontrarte así tan linda como te dejé Sentir de nuevo aquella sensación Que me hizo amarte cuando te besé Pues no me acostumbré a la soledad Viviendo así tan lejos de tu amor Querida por favor espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Espérame, espérame yo volveré Ahora que me encuentro enamorado Te suplico no te vayas Déjame decirte lo que siento llorando aquí en silencio Dime cuál es el motivo, el por cuál de mí te alejas Anda dime la verdad, no trates de engañarme Te burlaste y te reíste, me humillaste ante la gente De repente me di cuenta que tenías otro amante Traición no era mentirosa Porque con tu amor fingiste Yo era de los más sinceros Dime por qué me mentiste Lo que siento en mi corazón No lo puedo resistir Quisiera mejor morir Para no sufrir así Lo que siento en mi corazón No lo puedo resistir Quisiera mejor morir Para no sufrir así Gracias por los días y los minutos Que me hiciste muy feliz Yo nunca creí que nuestro amor Iba a terminar así No me queda más decirte Buena suerte en tu camino Sea feliz con otro amor Ya que no fuiste conmigo Lo que siento en mi corazón No lo puedo resistir Quisiera mejor morir Para no sufrir así Lo que siento en mi corazón No lo puedo resistir Quisiera mejor morir Para no sufrir así Eres tú mi dulce amiga La que muchos sueñan tener Compartimos tantas cosas Y los juegos de la niñez Fecejamos su cumpleaños Y empezamos a crecer Tu escuchabas mis problemas Lo sabías comprender Querida amiga Nada puedo reprocharte Pues lo nuestro era amistad Querida amiga Pues la culpa ha sido mía Por sentir por ti algo más Querida amiga Querida amiga Hoy debemos separarnos No soporto el dolor Y ver que otro hombre hay en tu vida Y comprende mi dulce amiga Que de ti me enamoré Cuando salí hasta el colegio Una tarde yo te vi Quise darte una sorpresa Y a tu lado yo corrí Más con otro hombre Más con otro hombre estabas Alguien que no distinguí Cuando vi que lo besabas Como un tonto yo huí Querida amiga Querida amiga Nada puedo reprocharte Pues lo nuestro era amistad Querida amiga Querida amiga Pues la culpa ha sido mía Por sentir por ti algo más Querida amiga Querida amiga Hoy debemos separarnos No soporto el dolor Y ver que otro hombre hay en tu vida Y comprende mi dulce amiga Querida amiga Que de ti me enamoré Que de ti me enamoré Para tu llanto Porque no te queda Pero nada bien Ese adiós que te lastima Para mi es rutina Debes de saber Como soy No te convengo Porque me entretengo Con cualquier mujer Soy el pajarillo errante Que bebe en tu mano Para no volver Que ganarías Con tenerme cerca Ponerle rejas A mi corazón Si soy ave Que cuando despierta Cambia de nido Y de dirección Un tiempo quise Pero me fallaron Han traicionado Mi buena intención Y desde entonces Así soy de frío A nadie pido Ni le oye amor Como tú se han ido Todas cuando yo decido Por voluntad No quisiera No quisiera vivir Solo Pero ya he olvidado Como debo amar A cualquiera Me le entrego Y me da lo mismo La que venga o va Déjame que sea sincero Tú me gustas mucho Pero nada más Que ganarías Con tenerme cerca Ponerle rejas A mi corazón Si soy ave Que cuando despierta Cambia de nido Y de dirección Un tiempo quise Un tiempo quise Pero me fallaron Han traicionado Mi buena intención Y desde entonces Así soy de frío A nadie pido Ni le doy amor La 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 La, 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 la...